Este camino empezó con la creación de la subsecretaría y con el correr de los años debiera significar tener una mirada sobre las políticas públicas con un enfoque de derechos humanos. En el corto plazo se está marcando esta vía con el diseño e implementación de un plan nacional sobre el cual se está interiorizando a los sectores de cada región. Participa la sociedad civil y se busca avanzar en todos los temas pendientes en materia de derechos humanos que siempre surgen porque las sociedades se tornan más complejas y van apareciendo nuevos problemas. Temas, hay varios. Verdad, justicia, de todas maneras, memoria, es otro de los planes, es otro de los temas. Igualdad y no discriminación, con especial acento esta vez por el grado de vulnerabilidad que tienen las personas con discapacidad, los adultos mayores, la diversidad sexual y las personas migrantes. Todos ellos que están un poco más atrás que otros grupos que también son históricamente vulnerados. El tema de la educación en derechos humanos, que es fundamental no solo para la sociedad civil, no solo para la ciudadanía, sino que para nosotros los funcionarios y funcionarias públicas, porque conociendo los derechos sabemos cómo actuar. En el seminario participó Jenny Betancur, hermana de Silvio Francisco, detenido o desaparecido de Magallanes en septiembre del 73 durante el golpe de Estado. Sobre el caso, precisó que se sigue buscando la verdad y confía en la justicia, y que el avance es lento porque es el crimen perfecto. Hacer desaparecer una persona, no hay testigo, o sea, que mejor, digamos, para los que lo hicieron, para los culpables, porque es una situación ideal para ellos. La situación para nosotros es complicada, vamos a decir, hay una cosa que es muy importante, es que los familiares deberían recibir los restos del Estado. Fue un golpe de Estado, o sea, también el gobierno debería restituirnos los restos, aunque sean los restos mortales de mi hermano. En tanto, la subsecretaria de Derechos Humanos afirmó que no cree en la reconciliación, cree en la justicia y la reparación, que en ellos falta todavía y hay que seguir avanzando.